Hola, ¿cómo han estado? Rato sin pasarme por acá, pero vengo con buenas nuevas. Tengo un pedido grande de Yambal, entonces quiero enseñarles lo que pedí, lo que me pidieron más bien. Y luego también les debo las disculpas de por qué no me he vuelto a aparecer por acá y al fin porque estoy en Yambal y no en otro lado, pero eso es tema de otro video. Quiero mostrarles algunos productos, no todos, porque bueno, son repetidos. Este producto, que es una crema reafirmante de antiedad de lúcuma, dice Bodiespa Lúcuma, buenísima, recomendada para nosotros, mujeres de cuarenta y tantos ya, porque los cambios en la piel empiezan a producirse, unas resequedades, sentimos con la piel más tirantica y también perdemos esa tensión, esa, o sea, nuestra piel también empieza a ser más flácida, debemos de ganar más músculo y esta crema de verdad nos ayuda como reafirmante y nos ayuda también con el cuento de la resequedad. Si de verdad sientes y ves la piel de tu cuerpo muy seca, esta crema te va a ayudar muchísimo y aprovechala que en campaña 12 está muy buen precio. También, pues esta me pidieron varias, también tenemos esta crema que es la Biomilk Hidratación Avanzada en una presentación como Navidad. Ya tenemos los kits, algunos kits para regalos en diciembre en Yambal, entonces uno de ellos es este que viene también con un jaboncito, pero en este caso, pues aproveché una promo que había para las consultoras y pedí estas Biomilk. Nos sorprenden los empaques muy bonitos y la Biomilk también es una crema, es muy suave, muy ligera, no deja sensación como pegajosa, que hay personas que no les gusta esa sensación en el cuerpo o sentirse húmeda para nada, o sea, de verdad que la piel la absorbe muy muy bien, pero pues yo digo, de estas dos, para mí y por mi situación de que ya tengo como resequedad en mi piel, que siento resequedad en mi piel, esta, porque esta es más densa, igual el cuerpo también lo absorbe, la piel la absorbe muy bien, pero digamos que al ser más densa, hace ese efecto de reafirmar y también hidratar muy bien nuestra piel y las manitos las mantienen geniales. Otro producto que no nos puede faltar es el Total Block Factor 100 y aquí les soy muy sincera, un bloqueador que cubra 100%, que nos proteja 100% de los rayos solares, no, no, no hay, lo máximo, lo máximo un 95%, pero este cumple muy bien la tarea, su función. Ahora, para las que tenemos el rostro graso, como el mío, aquí en la zona T, todavía, aún a mis cuarenta y tantos años, todavía tengo el rostro al menos, gracias a Dios, aquí grasosito, porque no, no saben, cuando de pronto tengo unos cambios, hormonales, que me da resequedad acá, y de pronto se me reseca tanto el rostro, no saben lo, tanto que anhelo esta grasita, y entonces, también hay un Total Block matificante, pero este también funciona bien, este igual, a mí, yo les digo, a mí, así sea el Total Block este, grisecito, o el Total Block blanco matificante, igual me sale grasita, igual me sale grasita, entonces, no tengo como diferencia entre los dos, los podría usar los dos, sé que hay personas que prefieren el matificante y les funciona muy bien, no tiene ese efecto como borrador en el rostro, entonces, tú te lo aplicas y ya como que, luego te pasas algo, o te aplicas otro producto, porque, pues, uno debe aplicarse primero el protector solar, y luego esperar un tiempo y aplicarse las demás cremas, o seguir su rutina de belleza, a veces, ya se va a aplicar el otro producto, y ya empieza uno, se le hacen como, como cuando uno borra las bolitas esas, no, no, con este no, con este producto, con este producto, no, al menos, en lo que yo, en mi experiencia, no, funciona perfectamente, otra cosa que no puede faltar son los desodorantes, y tengo estos dos, tengo el desodorante sensitive y el desodorante aclarante, la verdad, el aclarante funciona, obviamente, no es que tú vas a usar solo este, digamos, este cuántos gramos tiene, tiene 50 gramos, que voy a usar este desodorante, y ya, con eso se me va a aclarar, es algo constante, no hay productos que hagan magia, en el cuerpo, en el cuerpo de uno, no hay productos que hagan magia, hay productos que retardan, hay productos que sí aclaran como este, pero es constancia, es constancia, y este producto sensitive, un desodorante 100, ¿por qué?, porque puedes usarlo en los niños, yo sé que los niños ahora de 7, 8, 10 añitos, ya tienen sudoración, y muchos de los productos del mercado, contienen, en sus ingredientes, traen plomo, y traen otros ingredientes, que hacen que esta área, que es tan sensible para los niños, les afecte, en este caso, yo les doy la seguridad, de que lo pueden usar en sus niños, de 7, 10 años, porque lo he comprobado con mis sobrinitas, porque otras clientas me lo han pedido para sus niños, y les ha funcionado perfectamente, y el aclarante, pues bueno, yo aquí no les puedo mostrar, bueno, yo lo uso, y si me he aclarado, no al 100%, por eso les digo, esto es de constancia, entonces, lo que yo hice fue que, usé una vez este, y luego me pasé al sensitive, ahora voy a volver a usar el aclarante, para contarles, si esto es gradual, porque les digo, los productos no hacen magia, uno tiene que ser muy constante en ellos, en el uso de ellos, o, bueno, que más tengo yo por acá, las lociones, Aron Absolute para hombre, es un pedido, Temptation para hombre, otro pedido, estas, me, esta no la ha usado mi esposo, pero me dicen que, el aroma perdura, es un aroma que perdura, y a la persona que me la encargo, le encanta, es de sus, de sus favoritas, y, la Temptation para hombre, la Temptation, esta es la original, bueno, tenemos también, la Temptation Black, les puedo hablar, de la Temptation Black, que ya se las voy a enseñar, la Temptation Black, es esta la presentación, porque la de, la original, o la, si, el empaque original, pues no lo puedo destapar, es un pedido, esta también, me dicen que, perdura, funciona muy bien, yo no sé, como, clasificar los aromas aún, pero, en la revista, tiene, como, la intensidad, y si es aroma cítrico, etcétera, etcétera, esta Temptation Black, huele, fabuloso, es un aroma, amaderado, tiene, madera, y eso, y, como madera, y cítrico, y fresca, le encanta a mi esposo, y, le perdura, de verdad, que, de las fragancias de Jambal, porque él es mi conejillo de indias, digámoslo así, de la, de las fragancias que le perduran, esta, y otra, que él también tiene, es la Centro, uff, esta huele, fabulosa, huele, tiene, algo, como, almendrado, con un aroma, exquisita, también, también, es un, acierto, si quieres, regalarle, a un hombre, que le gusten, las lociones, como, serias, amaderadas, pero, tampoco, de, viejito, como, dicen ellos, Centro, y Temptation Black, son unas buenas opciones, para Dama, también, había, una super promo, de la adrenalina, de hecho, si necesitan una, una adrenalina, y si están aquí, en Pereira, por favor, me escriben, aquí, abajito, en el YouTube, porque, ya no tengo Instagram, eh, perdí el Instagram, y tengo blog, pero, no funciona, o sea, no, hace mucho rato, no escribo, pero, por aquí, pues, puedo ver sus mensajitos, o, al WhatsApp, 312850, 312850, 0293, si se encuentran, aquí, en Pereira, y requieren, un regalito, necesitan, un regalito, aquí está, la adrenalina, también, pedí, ya hace mucho tiempo, quería, la Temptation, para Dama, eh, es un aroma, que evoca, como, mis años, de, de, que, yo trabajaba, le compraba, a una amiga, ya, eh, los productos de Jambal, pero, nunca, me animé, a ser consultora, en ese tiempo, nunca, me animé, huele, deli, a mí, me gusta, me gusta, el aroma, tiene, una presentación, tan bonita, no sé, si alcanzan, a ver, acá, sí, como, no sé, qué tipo, de flor, será, como, unas hojas, más bien, huele, deliciosa, ya está, la presentación, otro, acierto, que tuvo, Jambal, el año, pasado, fue, la Temptation Red, huy, esa, espectacular, y me perduraba, hartísimo, y tenía, una intensidad, que, yo caminaba, y yo sentía, el aroma, delicioso, no sé, no la va, o sea, era, edición limitada, y no, ojalá, me escucharan, los de Jambal, y volvieran, a, a tener, a sacar, esas ediciones limitadas, porque huele, delicioso, estas mismas, hojitas, ay, no se ven, que están acá, salen, en el frasquito, para un, para mujeres, no sé, yo creo que ya, como, para mujeres muy aseñoradas, funciona muy bien, porque, para sardinas, para chicas más jóvenes, di tú, hasta los 35, digo yo, mentiras, no sé, al que le guste la loción, simplemente se le aplica, el aroma, pero yo digo que hay otras fragancias de, de Jambal, que son, como más, no sé, no sé, como, a ver, que no suene, como que, ay, entonces, ya estás catalogando, que esta de Jambal, es, para viejitas, no, no, sino que, bueno, para mi gusto, más bien, dejémoslo ahí, para mi gusto, porque, por ejemplo, la, 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 la viva liberata, la que es naranja, me parece que es muy para, chicas que, juveniles, muy, no sé, como decirlo, de 35 años, hacia abajo, puede ser, bueno, pero, soy yo, soy yo la que digo eso, porque, igual, si a una chica le gusta esta fragancia, la puede usar, eh, también pedí, bueno, me llegó este, este, este probador de ícono, uf, ícono también, me encanta, me encanta la fragancia ícono, me dura, me encanta su aroma, es un aroma muy versátil, no sé cómo describirlo, es, es fresco, es fresco, y pedí varios de estos de Temptation, para probadores, para darle a mis clientas, y eso es todo, ah, había también, ay, perdón, porque todavía estamos en campaña 12, 2x1, de la Crece Stream, mi pestañina favorita de las favoritas, y yo la uso sola, voy a hacer un acercamiento, para que miren, el largo de mis pestañas, incluso mis pestañas abajo, están muy larguitas, y yo tenía huequitos, eh, en los, eh, entre las pestañas de abajo, y me ha ido llenando el, a través del uso constante de la Crece Stream, se me han ido llenando los huequitos, me han salido pelitos nuevos, la puedo usar, como esta es una, eh, pestaña de tratamiento, y esa base de agua, la puedo usar sola, y encima me puedo aplicar, la otra, eh, la otra pestañina que yo prefiera, listo, y eso es todo, espero que les guste, y quería compartirles, pues, como todos estos productos que me pidieron, gracias por ver, gracias por estar nuevamente acá, un abrazo.